La libertad de los guerrillas La libertad de los españoles Agua que basta Viene la pregunta De millones de dólares Prepárense los muchachos para los regalos Vamos a irse al público Guión, guión, guión Señores Estamos regalando 50 dólares Lo de la parte izquierda que me levante la mano para ver Una 75 dólares Este más, este más que está allá Esta buena, esta buena, esta buena Esta buena, esta buena, esta buena Esta buena, esta buena, esta buena Esta buena, esta buena Esta buena, esta buena Puli, 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 ya Vive o muere Vive o muere Muere Pero está suelta La gente no clara, la gente no clara 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 ¿Dónde clara? ¿Cuánto? La pregunta no era así ¿Cómo es? La pregunta es Corazones no sabemos Que muchas mujeres creen Yo ahora mismo Corazones no sabemos Que muchas mujeres Que tienen un misterio Ahora mismo Corazones no sabemos Que muchas mujeres creen Que el día te está apostando Por esa pelea Dicen que el mundo Se está acabando Por esta exemplosidad Porque yo no le reto A cualquiera lo quita Tengo minutos Ya quieren para la capital Hace muchas cuestitas Que son buenos decidas Que las mujeres creen Que las mujeres creen Que las mujeres creen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.